Adelante por la derecha, la pelota la quiere otra vez, el elenco citadino, parecía se vaya, tocan contra el área, perdona, que viene atrás, mirá, viene la zona del amparado, un hombre que resbala al remate de Teutin, gol, gol, Torque, 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 Teutin, gol, del City, gol de Mundial, Torque, para mí Teutin, para mí Teutin, la jugada por la punta derecha, la hacían por el sector de la América, el toque al medio de Ceballos, después un toque atrás, un hombre que resbalaba, el que no resbaló, el que no dudó, fue Andrew, Andrew, Andrew que tiene nombre inglés y que juega para el City uruguayo, Teutin, la clavó en el ángulo superior derecho, a los cinco minutos de juego, Torque, todavía no había llegado, mejor, comenzaba Defensor, pero Teutin estaba con un latigazo tremendo, rebencazo sur de arriba, inatajable, para Dawson, gol en el arco de la Amsterdán, un operator que cero para Defensor, Andrew Teutin, el autor de gol, ¡Golazo de Gololó! Primer tiro al arco y es gol, esto le ha ocurrido a Montevideo al City Torque y es la noticia, ¿no? Porque a los cinco minutos y de un lateral de Piziquilo, de lateral a lateral, Piziquilo lo empieza, la jugada después tiene a tres o cuatro jugadores de City Torque por el costado derecho, hay un pase de Ceballos, no llega como él quería y después vino el remate pisando el área de Teutin, revienta el palo derecho de Dawson, pone el uno a cero, primer remate al arco, cinco minutos y la final está uno a cero. Fútbol, por carro. Fútbol, como la deja cortita para Piziquilo y lo bajaron, dijo que no, el árbitro, ya tiene el defensor, se viene Macillo por izquierda, a pilo hombres, quedó el rebote, viene para alisar y perota al medio, Rivero pronta, Rivero pronta, no puede, no puede, no puede rematar, pero finió pasar por derecha, venía para Zoria, justo marcando, notable. Sacando la pelota a Teutin, por extremo izquierda, después hay una falta, hay un hombre de Torque que va al suelo, se quiere despertar defensor, pero todavía no se despega de la almohada. No, estaba bostezando, es una señal por lo menos, esta fue una falta clarísima del ojito de Rodríguez, digo, se protesta absolutamente todo, no colaboran con el arbitraje hoy de WH, pero en general, se protesta absolutamente todo, hay faltas que no son y se protestan, hay faltas que son y se quejan cuando se pitan, la verdad es que los jugadores no colaboran. Señores, llegando al minuto número 40, cuacuacuacuarenta, de esta primera parte gana Torque, por 1-0, los 5 minutos el gol hizo Teutin, viene Rivero, mirá que bien la hizo la pelota por derecha, venía para Duarte, Justito Villa, Justito Maximiliano Villa para abarcar, y por derecha la pelota la va a tomar otra vez defensor, viene Elisari, engancha a la Argentina, toca atrás, descarga la pelota al ojito, vendrá al centro para Rivero, va para Octavio, no, rebotó la pelota por derecha, le queda Duarte, quiere meter al centro, hace la personal, se quiere meter al área, marca Teutin, la pifia, pues le manda al correo, dijo, bueno, tengo que restar porque se me viene Duarte con todo, la pelota va al taludo, ahora de la Colombia, hay córner por derecha, que va a tomar defensor, alienta a la banda Marley, alientan los violetos en la tribuna. La yerba oficial de la Celeste, Sarmiño, la mejor, la que merece nuestros jugadores, Sarmiño, somos de acá. Y 41 minutos, córner, que va a tomar defensor. El técnico busca un cambio, se debuja respuesta para su cambio, el Mercedes, ya la asegura tiene, ya la, 80 años vendiendo el respuesta, seguro, 29-0-2, 31-31. Nelson fue a buscar la pelota, para que se la entreguen al hombre que va a levantar la mitad de la cancha. Ah, muchachos, es una final, no, no le demos papelones, no le demos papelones. Córner por derecha, que va a tomar defensor, le va a pegar Pepe Álvarez en esta ocasión. Hay un hombre caído dentro del área y vendró una tarjeta, vendró una tarjeta para Gianpaoli, amonestado por empujar, Gianpaoli en defensor. Córner por derecha para el equipo de Martín Barini, 41-30, está ganando Torque, 1-0. Bueno, defensor por arriba, quiere el empate, anota el aro y dron, demoramos un rato, demoramos un rato. Gianpaoli y Biela Amarilla, recién ahora sigue anotando, tarjeta, Leo. Tarjeta, la tarjeta de todos. Que se demora todo, por derecha llegará el tiro de esquina para el defensor esportivo, y alienta, repito, la banda Marley, todo, el hincha que vino del parque Rodoy y cualquier otra parte del país. 3.000 espectadores en el centenario, gana Torque por 1-0, por derecha Córner, que va a tomar el ojito con derecha con zurda, llegará Álvarez para engarzarla, para acomodarla, viene en carga deportiva, le pido, fue defensor, viene el ojito, primer palo, un cabezazo, y está fuera de juego, fuera de juego de Rivero, fuera de juego de Estadio Rivero, un cabezazo en el primer palo, me quedan muchas, pero muchas dudas, Ema, eh. A mí también. Había un hombre defensor que cabeceaba en el primer palo, para mí estaba habilitado, Rivero por el segundo, haciendo dos cabezazos en el área, son gol, este no vale, dice era, seguramente el VAR interviene, Seba. Sí, Matías Rodríguez, de manera automática, levantó la bandera, ¿no? O sea, inhabilitó la jugada, casi que cuando cabeceó Octavio Rivero. Ahí me dejan dudas también, el primer cabezazo es en el área prácticamente de Chica, y después se desprende el número 9. Juega de VAR, digo, a tiempo real me dejan dudas. Duarte metió la cabeza en el primer palo, Rivero en el segundo palo, y arriba, que arriba en la cabina, el jefe, Pedro Succo, con Grassock y su asistente en el VAR, están tirando líneas, eh. Tengo tiempo, Muniane. Multifiltros, importador exclusivo de filtros Milar, lubricante Matur, filtros Milar, más vida para su motor, más potencia, más calidad, filtros Milar, del multifiltro. Estamos en cerro largo, 13, 10, 2, 901, 28, 07. A la hora de comprar un pollo que sea fresco y natural, pollo fresco y natural es de granja, pícola el Poyote, un sabor único y natural, probalo el Poyote. Va a ser gol. Sí, señor, sí, señor, valió, valió, valió. ¡Gol! ¡Defensor! ¡Defensor, defensor, Sporting, Rivero! ¡Gol! ¡Defensor, defensor, que no empata! ¡Con suspenso, con suspenso! Porque yo les dije en tiempo real, para mí está habilitado Rivero, dos cocazos, dos testazos, dos cabezazos, como usted quiera mencionarlo, en el área son gol habitualmente. Y en esta no iba a ser la falta en ese sentido, esa frase tan marcada en el fútbol mundial. Primero Duarte, en el primer paro la peinó. Y en el segundo, habilitado, habilitado, señor Rodríguez, estaba Rivero, y el bar que aparece, medio de Ferrazuc con Arazoqui, tiran las líneas, lo ven, un segundo, y ya se dieron cuenta, como a nosotros nos pasó aquí en la cabina, mirando el monitor, que está habilitado, Octavio Rivero. ¡Mira vos! ¡Mira vos! Terminando el primer tiempo, ya tengo 44 a los 42. A los 42 el gol de Octavio Rivero. La final de la Copa, off Uruguay, entre Torquia y Defensor. Ahora, está empatado 1-1 en Carve Deportiva. ¡Golazo! ¡Decololó! Acá el primer gran error, horror, es de Matías Rodríguez, ¿no? Porque la verdad, tiene que, digo, para levantar la bandera en la forma en que lo levantó, tiene que hacer un offside absolutamente claro, que no lo era. O sea, ya ahí partimos de un error de concepto de recomendación. Primer cabezazo de Anderson Duarte, habilitado, Octavio Rivero, mete tremendo cabezazo, casi con la pierna, hubiese sido lo mismo el impacto, y pone el 1-1. A partir de ahí, Octavio Rivero, en el festejo del gol, va rumbo a Tinaglini, y le dice algo a Tinaglini. Después le hace un gestito, después se le acerca, yo no sé si Maxi Villa o Joaquín Pereira, va un zaguero, y quedan los tres charlando de mala manera. Y bueno, se produzca una especie de mini tole tole. Esto antes de que saque Torque, todavía no sacó Torque, el partido está 1-1. Fútbol por Carve. ¡Ay, Cocoa! No estamos. Abrazamos. Sí, aparecimos. Aparecimos, gracias a Dios. Alguien metió la mano. Alguien metió la mano. Yo siempre corobo, ¿no? La mano negra, que aparece a veces para sacarnos del aire, pero estamos de vuelta, ¿eh? En cargo de por cima. Bueno, que venía para número 4, va sacando Villa, coloca la perla de la mitad de la cancha. Aquí le Anderson Duarte, que va a buscar el círculo central. Resta bien parado por el fondo, Guillermo Toro Santos. Riva, mira la pelotina. Quería, Rivero, pero marca atento para ir para Torque, colocando la mitad de la cancha para Obregón. Obregón que juega el esférico a la mitad de este reino. Por izquierda quería Catarossi. Aparece primero para dominar la pelota. Se va, yo se muertico otra vez para Obregón. Entrega por derecho la bola. Allá va otra vez Torque con Lucas Rodríguez abriendo por derecho el juego. En aquel sector quiere pisiquilo. Le está pidiendo el 5. Mira atrás para el 3-4. O para Olímpica, ataca Torque. 1-1, ataca, ataca. Ataca Torque, ataca, ataca. Atrás Lucas Rodríguez entregando al círculo central. Mandela Clásica, esquina de Mercedes, Cita Cuarembó. Consultas al 2-442-11. Siento pedido al 0-92-779-734. Y también pedido ya. Sanitario Océano. Todo para construir o renovar tu casa. Grifería, muebles, pensadas para baños y cocinas. Artículos de riego, herramientas y más. Sanitario Océano. El Pinar Atlántida nos gusta que vengan, pero más que vuelvan. Sanitario Océano. Somos la mejor opción. El esférico por la punta derecha la va tomando otra vez el conjunto de Torque. Viene Lucas Rodríguez. Ahí estamos bien. Bueno, por derecho. Viro para pisiquilo Perigro. Remete cruzado y está. Gol, 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 gol. Ceballos. Gol. No vale, no vale, no vale. No lo grito, no lo grito por las dudas ya. Se abraza Marini, no vale. Salta Tinalini, no vale. Levantó la bandera el Laiman Rodríguez cuando definía Ceballos. La boca del arco. No vale el tanto. Hay que ver reiteración, Sánchez. Definía Ceballos, no vale. Siguen 1-1 por ahora. Sí, yo también tengo la duda en esta jugada. Matías Rodríguez acá fue con un poquito más de delay. Dijo, bueno, inmediatamente no. Voy a esperar a que termine un poco la jugada. Y levantó la bandera. En tiempo real tengo dudas, ¿eh? No, 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 no. Ya te digo que me apronto para gritar el gol de Ceballos. Creo que está habilitado Ceballos. Viendo en tiempo real por televisión. No me queda claro en la cancha en referencia a lo que vimos. Pero viendo la imagen, a ver, Seba, mirala. Sí, a mí me dejó dudas como primer impacto. Y después te confirmo que está habilitadísimo. Metro y medio, por lo menos. Es un grosero error de Matías Rodríguez que está teniendo una noche fatal. Y ya lo voy a gritar ahora. Gol. Torque. Torque, 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 Torque. El Juaco. Ceballos. Gol. El Torque, señor, que a los seis minutos de juego del segundo tiempo decreta el 2 a 1. El VAR todavía no lo dio, pero yo lo grito igual porque fue un horror, horror, horror enorme del segundo asistente, en este caso Matías Rodríguez que se había equivocado, con Octavio Rivero que se equivoca, con Ceballos que hoy está viendo complicada la jugada en el área. Señoras, señores, aparece Ceballos, mirá cómo está la final a los seis minutos y medio. Dos para Torque, uno para defensor. Bueno, y esto es periodismo deportivo en tiempos de VAR, porque Gaby acaba de contarte toda la jugada del gol y todavía no lo ha validado Erraneras, pero el acierto, en este caso del relator, porque Gaby Erraneras se adelanta, algo que va a pasar, es evidente que va a ser gol de City Torque. Un grosero error de Matías Rodríguez, bien por Piziquilo. Tres jugadores de City Torque pisando el área. Tres jugadores, entre ellos Piziquilo, con el costado derecho, el lateral derecho, pisa el área, mete una asistencia perfecta para Joaquín Ceballos, pone muy bien el pie, porque también la bola venía de una manera muy dificultosa y era complicado para Ceballos pegarle como le pegó, cruzado al segundo palo, le pega muy bien, define en paralelo, insisto, no era tan fácil como parece, va a poner el 2 a 1. Futurología porque todavía siguen trazando líneas en un gol que, la verdad, se vio hasta por la radio que estaba habilitado. Futurología. Pero no entiendo por qué demora tanto, me amigo. Nones Defensor va por el empate, quiere estirar la definición de la Copa Uruguay, al menos en los penales. 37 minutos tenemos de este segundo tiempo. Va por arriba el Defensor, el equipo de Martín Barini que quiere repetir plato, ya la ganó en el 2022, se juega en el 2023, en el 2024. El centro, el segundo palo ¡Gol! Defensor, defensor, defensor para mi Gonche ¡Gol! ¡Gol de defensor! ¡Gol de defensor! ¡Gol de defensor! A los 37 minutos con 20 De este segundo tiempo El centro fue el segundo palo Estaba parado allá Gonche Le pegó como un teledirigido al segundo El futurista Nicolás Rodríguez Entra el primer posto y Tignalini Se mete el remate del pibe Que tenía amarilla, que Barini se la jugó Que era un riesgo meterlo en la cancha Claro que era un riesgo, pero mire lo que le da Mira el resultado que le da Aparece Gonche, Gonche Dos para defensor, dos para Torque Empatada a la final de la Copa Furuguay ¡Golazo de Cololo! ¡Qué buen centro de lojito Rodríguez! La verdad es un buen centro No había aprovechado tanto la jugada de Plata Quieta El conjunto Violeta Mete un muy buen centro Y en la misma línea Porque podía haber alguna discusión Creo que está habilitado Nicolás Busch El número 26 Remata Y entre el palo y Tignalini Tal cual como relata Gaby Reguera Es ahí La bola tenía que ir exactamente ahí Para que sea gol En otro lugar no iba a ser gol Pone el 2 a 2 El partido está que arde Está picante Una verdadera final La de la Copa Furuguay Hay que decir que el VAR está chequeando Cuerpo técnico Así esperando por la definición por penales Bueno, se viene el sorteo Se arrancan los penales Vende Leo y se suma de vuelta Viene Gaby Reguera Con esa garganta llena de nostalgia Para los penales En un rato sabremos quién es el campeón De la Copa Furuguay Multifiltros Importador exclusivo de filtros Milar Y lubricante Motul Filtros Milar Más vida para su motor Más potencia Más calidad Filtros Milar De Multifiltros Estamos en Cerro Largo 1310 901-28-07 A la hora de comprar un pollo Que sea fresco natural Los pollo frescos y naturales De granja y avícola El Poyote Un sabor único y natural Probalo el Poyote Para que todo mundo no se detenga Pasé por Luxi Sociedad Agrónima Tiene todos los rulemanes Para el agroindustria Y automotores Porque con Luxi Todo gira bien Se aguaron 16-65 Casi Galicia Con el respaldo del Grupo Ayala Señoras, señores Todo pronto para La definición por los penales En cargos deportivos Catarosi Para Tor Que va a comenzar pateando Viene Raneras Y dialoga Con el arquero Dawson Con el arquero Tignalini Arco de la Tribuna Amsterdam Señoras, señores Para definir esta Copa Out for Uruguay Defensor va por la segunda Lilo Ganó la primera En la primera edición Se le quedó defensor En aquella final Contra La Luz En esta ocasión Va con Tor Que Tor Que quiere hacer historias También Señores Va Franco Catarosi El primer penal Para el conjunto Citadino Agazapado Bajo los tres palos Esta Kevin Dawson Penales en carga deportiva Penales en carga deportiva La orden de Ranera La orden de Ranera Llegará Catarosi Va por el primero Catarosi El primer penal Para Tor Que ahora sí Da la orden del juez Del partido El Catarosi Para Catarosi Catarosi Gol Gol De Tor Que señores Al poste Derecho La pelota Dawson Al otro palo Arranca Tor Que convirtiendo Si bien pateado Por Franco Catarosi No adivinó Kevin Dawson La bola fue Al otro palo Y arranca Ganando Tor Bueno veremos Quién se viene A ver muchachos Ayúdenme Allí en defensor ¿Quién es el hombre Que va a patear ahora? Octavio Rivero Octavio Rivero Bien ahora sí Llegará Rivero Para rematar El nuevo Buscar la pelota Leo En Carnilandia Te apreciamos La mejor carne El mejor frixio Carnilandia La clásica gira De Mercedes Cita Cuarenbo Consultas Al dos Cuatrocientos Cuarenta y dos Once A siete pedidos Al cero Noventa y dos Setecientos 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 Va por el empate En la serie de penales Dos a dos En los noventa Río Uno a cero Torque en los penales Rivero El de defensor El de defensor Al poste Derecho Mandora Pelota Linda definición El arquero rendido Ante el remate Del hombre Violeta Está en uno a uno Sí Bien definido Porque además Hace esa pausita Justita Con esa pausa Se acomodó un poquito más No pudo aguantarlo Tiene Agrini Bien rematado Y el partido está parejito Se viene Villa León Sanitario Sigan o todo Para construir Renovar tu casa Agrifería Muebles y mesadas Para baños y cocinas Artículos de riego Remindes y más Sanitario Océano El Pinar Atlántida Nos gusta que vengan Bromas que vuelvan Sanitario Océano Somos la mejor opción Le va a pegar a Maxi Villa Este zaguero que me gustó Un gran rendimiento Junto a Pereira En todo el partido Se gravilla para el remate El corpulento Defensa de Torque Espira Espira Gazapado Bajo los tres palos Bauson Llega Villa Bauson Enorme larguero Enorme larguero Fue junto al poste izquierdo Se aprontó como para Reventarlo Después decidió Colocarlo un poquito Así costado Y así estaba Dauson Para tapar lo que fue El penal de Torque Sigue en 1-1 Pero con un penal de más El equipo del City El fútbol tiene estas cosas Un muy buen partido De Maxi Villa Y Erra al penal Y seguramente Hasta acá Es una noche Inolvidable para Kevin Dawson Bueno Se viene Duarte Muñan El camino sigue Nosotros recorremos De punta a punta A Nueva Niña Rivera Punta El goleiro Tinalini Francisco en el arco De la Amsterdam Llegará Duarte Viene Duarte Al arco Gol de defensor Gol de defensor Que se pone 2-1 Arriba Se va El campeón del mundo Sub-20 Definió muy bien No va a aparecer en la foto El portero de City Torque Vamos Leo Vidriería Vía Te ofrece Todo tipo de cristal De seguridad Para tocar Comercio Y obras especiales Asesoramiento confiable Para una decisión De máxima importancia Monteverdeo Punto del Este Vía los cristales del mundo 24-87-0707 Vía.com.uy Es el turno Para Franco Piziquino Es el turno Para el número 5 Que tiene pinta Que le va a romper el arco Que lo va a intentar Al menos Al arco de Dawson Allí perforarlo Veremos que pasa Señoras y señores Penal para Torque Las 10 de la noche Con 42 minutos Va Piziquilo Qué bien tiró Gol de Torque Dije Lo va a reventar Mansa al posto Derecho Se tira Ben Dawson Que no llega Ahora el gol de Torque Adivinó Kevin Dawson Muy bien pateado No sé si no es el mejor Pateado de todos Este de Piziquilo Sí Tremendo Leo Una buena jugada Es tener tarjeta D Que te presta Hasta 75.000 pesos El efectivo Sentite bien Uruguayo Tene tarjeta D Pedila en www.créditosdirectos.com.uy Se viene Jean Paoli El zaguero defensor Ahora va el Argento Al Argentino Para rematar 2 a 1 Arriba Torque Pero tiene un penal Menos defensor Que si convierte Estará 3 a 2 Arriba en la serie Arbe Deportiva En el aire Con todo el elenco Con todo el equipo De fútbol Porque Arbe Somos la radio De la Copa América Se ganó el remate De Jean Paoli La orden de grava Jean Paoli Espera Tinalini Gol De defensor Que bien patean Los zagueros Notable Jean Paoli Se va Si vos sabés que en esta Creo que Tinalini Tiene responsabilidad En un penal Es imposible casi Pero me parece que Era una bola atajable La remataba por el argentino Pero bueno Viene el 100% Defensor Sporting De efectividad Arriba defensor 3 a 2 Leo Busca un neumático De calidad De buen precio Gente radial Neumático Para auto Camereta Sin transporte Neumático Gente radial Importe Distribuye Componentes Y accesorios El momento De Andrew Teutten Que a los 5 del primer tiempo La colgó del ángulo Superior derecho De Dawson Cuando se ponía en ganancia Torque 1 a 0 Terminó 2 a 2 En los 90 Por eso los penales Arriba por ahora Defensor 3 a 2 3 penales Para cada lado Llegará el cuarto Para Torque Mucho acomodo Mucho acomodo Mucho tocar la pelota Teutten A ver Espera Dawson Que ya tapó 1 3 a 2 Arriba el ascensor Llegará 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 Teutten Viene Teutten Dawson 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 Que muchas veces A lo largo de su carrera Decía un golero Que no tapa penales Mirá como tapó este Bueno por eso Hasta acá es una noche Inolvidable para Kevin Dawson Y cuando hablamos De las medallas Si se la gana Dawson La va a besar Y se va a acordar De todo esto Vamos Leo Póngalo con el tornillo Con el tornillo Tornicería Victory Conoca toda nuestra amplia línea De herramientas Y tornillos Para la industria Tornicería Victory Galicia 1090 Teléfono 29 080902 Un abrazo grande Para Manolito Misa Para Ander Rebollo Para toda la barra De tornillería Victory Señores Es el penal de defensor Es el penal de defensor Señores Si convierte defensor Ganará la copa Of Uruguay Otra vez Ya ganó En la temporada anterior Ya ganó la copa En la primera edición Y el equipo De parque Se quiere quedar Con otra más Para la vitrina Llegará el ojito Rodríguez Que es un gran ejecutante De pelotas paradas 3 a 2 Arriba defensor Si convierte Se ha servido la historia Defensor Se apronta para gritar Señores En la olímpica Y también en el parque Ardón Punta Carretas Y en cualquier lugar Del país Donde haya hinchas Que se ponen La camiseta violeta Que quieren festejar Llegará el ojito La orden de guerra Se espera Tino Línea Arco Del Amster Va defensor Para otra copa Defensor Para otra copa Defensor Para otra copa Gol 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 El defensor Gol y copa Gol y copa Gol y copa Penal y copa Penal y copa Señores Para defensor Esportino El ojito Rodríguez Al posto Derecho Remató el penal El cuarto Para defensor Había tapado Dos Kevin Dawson Era el turno Para el ojito Que bien la aquinó Que bien la colocó Cuando ves a la red Interna Allí Contra el palo Es porque está bien pateado Y Tinalini Que es largo Alto Se tiró Pero no llegó Y defensor Defensor Escribe otra vez Un hombre En la historia De la Copa Of Uruguay Ya la ganó Como les decía En el 2022 En aquella final Frente al conjunto De Ires Puros De la Luz La gana ahora En la final Frente a Torque Fue siempre de atrás Defensor En este partido Comenzó ganando Torque Con el gol De Teutem Pues lo empató Rivero Puso el segundo Ceballos Pues lo empató Conche Que había entrado Además Habiendo visto La tarjeta amarilla En el banco De los suplentes En la Junta Soletone Lo mete igual En la cancha Barini Y pone el gol Del empate Tras un centro Preciso Sartero Concreto De los Gitos Rodríguez Este es Gitos Rodríguez Que le puso el ojo Al posto derecho De Stignalini Para allí enviar La pelota Y hacer delirar A todos los hinchas A la defensor Que están En la tribuna Como pegan De la red De uno De los palos Hoy tapa dos Y bueno Y con los ojos Esos ojitos No Los ojos Bien abiertos Defensor Sporting Pone El bicampeonato De la Copa Of Uruguay Y la historia Va a decir Que el equipo Que ha levantado La Copa Of Uruguay En las primeras Dos ocasiones Es el mismo El defensor Sporting Hoy gana bien Metió Cuando tenía que meter Jugó Cuando tuvo que jugar Siempre desde atrás Remador Metedor La verdad Un equipo Que con coraje Con fútbol Con garra Con corazón Se queda Por segunda vez Consecutiva Con la Copa Of Uruguay Remonta señores La cometa De la farola Más que nunca En esta noche Fría De Montevideo No sé Qué temperatura Tenemos ahora Pero el invierno Está calando hondo En nuestro país Pero defensor Bueno Hace que sus hinchas Allá en la olímpica Les importe Poco el frío Salta en grita Mira cómo están Fueron inmediatamente Después del gol De los Gister Rodríguez En el último penal Para el defensor Y coronar la victoria Por 4-2 en los penales Todos corriendo Todo el plantel Hacia la olímpica Donde está en la platea Esa bandera enorme Gigante Que trajo al defensor Al centenario Y encima de esa bandera En las tres En los tres anillos De la olímpica La hinchada defensor Que llegó en un número lindo Que casi 3.000 espectadores Tenemos En la noche del centenario Lentamente Se va retirando El público de Torque Y allá enfrente Lo que es la alegría Lo que será la caravana Lo que será la caravana Rumbo al Francini Los muchachos defensores Con la copa Ya en su propiedad Gana defensor La copa Aofuruguay señores Y ya estoy escuchando ¿Qué escucho? A ver Poné, poné, poné Dale Mientras Jaime Ross Se está despidiendo Se está despidiendo en el sodre Con sus últimos recitales Veremos si son los últimos Tal vez después vuelva otra vez Aquí qué lindo El hincha se regocija Escuchando a Jaime Y de fondo su hinchada Festejando otro título Para defensor En momentos duros Donde mucho se ha hablado Claramente de los temas económicos Y todo lo que padece Defensor A nivel de Del billete Pero los títulos No cambian claramente Una realidad económica Pero si te dan Te dan un envión Para seguir trabajando Y para seguir peleando La defensor Entonces Suena Jaime Ross Dale, dale, dale